Todo el término municipal de Cartagena estamos en alerta amarilla y lanzamos unas recomendaciones a la población en general y particularmente desde servicios sociales a la población más vulnerable, como es las personas sin techo, las personas mayores, las embarazadas y particularmente los niños. Cuatro recomendaciones fundamentales que hay que tener en cuenta. Evitar la exposición al sol de 12 a 4, en el caso que haya que exponerse, utilizar sombrero, gorra o ropa ligera, hidratarse frecuentemente, aunque no haya necesidad de ello, es importantísimo comer de forma ligera, no de forma abundante y por las noches ventilar los domicilios.